Prendemos la luz y vemos que también lo tenemos en 60, 65. Vamos a esperar que se apague la luz y veamos si logramos que baje hasta 50 y vean que allí bajó hasta 50. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Lo que nos está indicando esto es que por más que este cargador tenga la posibilidad de entregarnos más corriente, de tener una carga súper rápida o una carga mucho más rápida, Bienvenidos sean todos queridos amigos a otro video más de su canal Tecnodata. Y hoy aquí seguimos con la temática de los teléfonos y sus cargadores porque hay bastantes dudas con respecto a esto. Muchas veces se nos daña el cargador, se nos pierde, se nos olvida el cargador original de nuestros teléfonos. Por ejemplo, aquí tengo este Redmi y tengo su cargador original aquí, pero también tengo otros cargadores. Tengo estos dos cargadores, este con el que estoy grabando este video precisamente y este otro que uso para otro teléfono celular. Entonces, ¿qué pasa si yo cargo mi teléfono con otro cargador de menos corriente o de más corriente? O sea, que entregue menos corriente o que entregue más corriente. ¿Se puede dañar? ¿Se daña la batería? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, hoy aquí vamos a resolver esa duda. Lo que tenemos aquí es una fuente de alimentación de 110 voltios de corriente alterna y le diseñé esto aquí para poder interrumpirla y que sensemos aquí con el tester qué es lo que pasa. Entonces, lo que tenemos que hacer es conectar aquí y vean que la corriente viaja, llega el tester, sale del tester y llega aquí. Entonces, todo lo que consuma corriente aquí se va a ver reflejado en el tester. Lo primero que vamos a ver, estos dos cargadores son distintos. Primeramente en el tamaño, pero lo que nos importa es lo que nos dice aquí. Vean que este nos entrega aquí la salida output. La entrada es de 100 a 240 voltios. Ahí estamos iguales, 100 a 240 voltios, 50 a 60 Hz. La salida de este, que es más grande, nos da 5 voltios de corriente continua y 3 amperios. Y este, en donde dice output, que es la salida, nos entrega también 5 voltios de corriente continua, pero nos entrega 2 amperios. Quiere decir que nos entrega menos corriente. Este también tiene esta función aquí. Nos puede entregar 10 voltios de corriente continua y 3.3 amperios, porque es una carga súper rápida. Cuenta con esa capacidad, mientras que este no. Vamos a iniciar la prueba con su cargador original para ver cuánto consume. Y luego le ponemos este a ver cuánto consume. O sea, si aumenta, si baja. Y le ponemos este, que este es de menos. Nos entrega menos. Este nos entrega 5 voltios y 1.2 amperios. Es la salida. Este es 2 amperios. Y este es 3 amperios. Entonces, tenemos 3 cargadores aquí distintos. Uno más alto, uno más bajo. Y vamos a empezar con lo que es la prueba. Para que aclaremos de una vez esa duda, qué es lo que pasa. Entonces, para empezar la prueba, lo primero que tenemos que hacer es poner el tester en medición de amperaje para medir el consumo de corriente. Lo tenemos allí en DC, que es corriente continua. Lo necesitamos en alterna, porque vamos a medir el consumo aquí en corriente alterna. Con mucho cuidado conectamos lo que es el enchufe aquí. Y ya tenemos analizado esto y intervenido aquí para testear cualquier consumo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a poner su cargador original con su cable original, que lo tenemos aquí. Vean, se genera un consumo cuando conectamos, pero luego se va a cero porque no tenemos nada conectado. Lo conectamos aquí. El teléfono está en 100%. Vemos aquí cuánto está demandando. Le prendemos la luz. Y simplemente lo dejamos allí. Y testeamos por un momento. 60, 61. Ese es el consumo. O de corriente con su cargador original. Allí no está al máximo, porque obviamente el teléfono no está demandando lo máximo, porque está al 100%. Se le prendemos su luz, 58. La apagamos. Y tenemos 49, 50. Entonces, eso es con su cargador original. Ahora vamos con un cargador que nos entrega menos, pero vamos a desconectar aquí. Y ponemos el cargador que nos entrega menos. Aquí vemos que tenemos prácticamente el mismo consumo porque no es mucha la diferencia. Tenemos la luz prendida. Y vemos que tenemos en 54. Nos entrega un poquito menos de corriente este cargador. Ahora vamos con este que es más grande. Y aquí es donde a las personas les da miedo. ¿Qué puede pasar? Este es un cargador más potente. Entonces, lo conectamos. Prendemos la luz. Y vemos que también lo tenemos en 60, 65. Vamos a esperar que se apague la luz. Y veamos si logramos que baje hasta 50. Y vean que allí bajó hasta 50. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Lo que nos está indicando esto es que por más que este cargador tenga la posibilidad de entregarnos más corriente, de tener una carga súper rápida, una carga mucho más rápida. El que va a controlar eso es el teléfono. O sea, la demanda que tenga el teléfono celular. Entonces, el cargador puede ser alto, pero el teléfono no tiene la posibilidad de trabajar con ese voltaje, con esa carga. Entonces, por más alto que sea, si el teléfono no tiene esa posibilidad, no va a consumir eso. O sea, porque si yo desconecto aquí el teléfono, vean que el cargador no manda nada. Porque nada le está exigiendo carga. Nada le está exigiendo que necesita cargarse ninguna batería conectada. Por ende, no hay ningún consumo. Entonces, el cargador no es el que entrega. O sea, el cargador tiene la posibilidad de entregar ese voltaje que allí dice. Pero, obviamente, necesita que se le conecte el teléfono original. O sea, el aparato que viene diseñado para ese consumo. Aquí tengo este cargador, este cable, que es del teléfono con el que estoy grabando, que es el que trae originalmente este cargador. Vamos a conectarlo aquí para que testemos cuál es el consumo. Allí lo conecté y vean que el consumo llega hasta un amperio. ¿Por qué? Porque este teléfono tiene la capacidad de recibir esa carga. O sea, el teléfono le está demandando al cargador ese amperaje. Ahora, si le conecto otro teléfono que no es el original, obviamente no va a demandar la misma corriente. Le demandamos menos carga. Entonces, con esto lo que quiero decir, para resumirle, es que por más que el cargador sea más potente, no quiere decir que nuestro teléfono se vaya a cargar más rápido. Ni que se vaya a dañar porque el teléfono no tiene la posibilidad o no está diseñado para demandar esa carga. Entonces, si tienen otro cargador, lo pueden usar. De hecho, yo uso este con este. Vean, este es el G y este es un Samsung. Y bueno, vamos a conectarlo aquí para que veamos el consumo. Vamos a conseguir el cable. Aquí lo conectamos. Y vamos a encender la luz. Y vemos que aquí, mira, 44. Llegó a 60 G, porque imagino que se descarga un poquito. Pero igualmente, cuando se apaga, vean, baja aún más porque el teléfono ha apagado. Recuerdan que el otro, cuando estaba apagado, demanda a 50. Este demanda a 40 porque es mucho más pequeño. O sea, necesita mucha menos energía. Es lo que está demandando el teléfono. Vamos a conectarlo con el otro cargador. Este que excede a este. Vamos a conectarlo. Vamos a prenderlo. Probablemente llegue a 50. 60. Igual como el otro. Demandó, se apagó y quedó en 40. Vean, le cambiamos el cargador. Es un cargador más potente. Pero el teléfono, en sus funciones, como es más pequeño y es menos potente que el otro teléfono, demanda menos carga. Demanda menos corriente. Entonces, ahora vamos a conectarlo con este que es aún más potente. Lo conectamos. Este tiene la posibilidad de entregarme 3.5 amperios. Y vean. Lo encendemos. Llegó 60. Se mantiene. Lo apagamos. Y vamos a ver si también se mantiene en 40. Vean que por más potente que sea el cargador, lo sigue manteniendo allí en 40. Entonces, vemos que no importa si el cargador es más potente, si es... Y vean que es bastante la diferencia. Este nos entrega o tiene la posibilidad de entregarnos 1.2 amperios. Y este tiene la posibilidad de entregarnos 3 amperios. Hasta 3.3. Y vean que allí lo mantenemos en 40. Entonces, lo podemos cargar con este, lo podemos cargar con este y lo podemos cargar con este. Entonces, esa era la duda que quería aclararles a todos. Si podemos utilizar un cargador. Obviamente, tampoco es que me voy a buscar un cargador de 40 amperios para cargar un teléfono. Obviamente, eso ya es algo ilógico y no tengo ni que decirlo. Pero, entre estos rangos de cargadores, los podemos usar tranquilamente. Y no va a pasar nada según lo que hemos visto aquí. Que el fabricante te diga, no, que tienes que usar mi cargador original. ¿Por qué esto? Bueno, ya eso es otro tema que no entra aquí. Yo lo que les estoy mostrando, se los estoy mostrando con hechos, con pruebas. Con un tester, midiendo corriente y probando distintos cargadores en distintos teléfonos. Ya ustedes sacarán su propia conclusión. Y bueno amigos, espero que la duda haya sido aclarada. Al menos de mi parte. A mí me sirvió bastante hacer esta prueba. Espero que a ustedes también. Si fue así, denle like, suscríbanse y nos vemos en otro video.